Estamos aquí con la doctora Julieta Rinaldi, vocal de la Agencia Córdoba Joven. ¿Cómo estás, Julieta? Contame qué balance tenés sobre este Derecho del Verano. Hola, Majo. Muy buena noche a todos. La verdad que el balance es sumamente positivo porque estuvimos trabajando a full en lo que es capital, con los cuadrantes y el Derecho del Verano en sí, en los diferentes barrios de la ciudad de Córdoba y, por supuesto, en Gran Córdoba, que ya venimos haciendo más de cinco Derechos del Verano, con un éxito enorme, con las plazas repletas de gente. Hoy estamos acá disfrutando de la noche malagueña que, gracias a Dios, salió hermoso. Y bueno, tenemos que seguir recorriendo la provincia y seguir laburando como nos pidió nuestro querido gobernador. Contame, Julieta, ¿cómo sigue el itinerario en todo el interior de la provincia? Bueno, el próximo viernes 10 estamos en La Calera junto a nuestro ministro Rodrigo Ruffeil y después tenemos La Cumbre junto a todo el municipio que también nos está esperando con una gran fiesta porque aprovechan lo que es los carnavales del pueblo y se suma el Derecho del Verano y cerramos con un quillo lo que es el Derecho del Verano. Pero también con la agencia estamos recorriendo las diferentes localidades de nuestra provincia con festivales de verano y que vamos a estar en Inribillo, el departamento Marcos Juárez, vamos también a estar en lo que es Santa María. Justo hoy estamos en Santa María, pero vamos a seguir recorriendo lo que es la localidad de Santa María. Y bueno, a medida que van surgiendo las demandas poder estar presente para acompañar a los jóvenes de las distintas localidades y a nuestros intendentes. O sea que además del Festival Derecho del Verano hay un plus que es el carnaval, que se viene todo febrero. Claro, por supuesto. Y estamos, claro, participamos más que nada en los carnavales porque hemos ayudado a muchas batucadas y comparsa con el Rompiendo Parche, entonces nosotros nos hacemos presentes y por supuesto, viste, como hay mucha alegría y demás, nos invitan y no vamos a faltar. Así que sí o sí vamos y bueno, y agradecer también al intendente, a todas las autoridades municipales que siempre nos incite que estemos presentes porque le ponemos buena energía, buena onda y vamos con todo el equipo de trabajo, más porque vos lo conocés y que la pasamos muy bien. La verdad es que excelente el dato sobre la batucada, no lo sabía, así que vamos a hacer lo posible para difundirlo a full. Sí, sí, porque como estamos durante el año con diferentes programas de la agencia, eso es uno de nuestros programas y bueno, encaja justo con todo lo que es esta fecha de carnavales y festivales de nuestras localidades de la provincia. Me encanta, Juli, la verdad que es un éxito terrible. Derecho del verano te felicito, felicito al equipo de trabajo, por supuesto. Y bueno, seguimos, cerramos febrero y arrancamos marzo, ¿con qué? En marzo arrancamos con todos los programas de la agencia, que incluso vamos a incluir nuevos programas, nuevas cosas, importantes capacitaciones que nos ha servido en los foros de participación juvenil, tener una estadística de las necesidades de juventud. Así que le agregamos, le sumamos cosas, vamos a estar todo el año trabajando con mucho. No paras, no descansas. No paramos y a nosotros nos encanta, tenemos la energía. Y bueno, es el pedido que nuestro presidente de la agencia nos hace y por supuesto nuestro gobernador. Además siempre por la gente y por la juventud. Sí, siempre ahí presente y tratando de solucionar pequeñas cuestiones o grandes problemas que ellos tienen, pero siempre están. Muchísimas gracias, Juli, por la nata. Bueno, muchas gracias a ustedes.